Hoy día Manolito viene en modo cena Y yo me voy a sentar porque... De aquí, de aquí se llega Me voy a sentar porque... ¡Oh! ¡Date, cabrita! ¡Papadilla! ¡Por mala leche! ¡Algo estaba haciendo, juezón! ¡No te puedo creer! ¿Por qué pasó? ¡Se le llenó! ¡Se rompió la actura! ¡Se rompió la silla! ¡Qué onda! Estaba jugando el niño Se estaba barriendo El peso de la chaqueta fue pesada Se estaba barriendo ¡Espulso el lugar!